¿Qué significa ese comportamiento en el jardín con mi hijo? No, señora. Solamente estábamos platicando. ¿Platicando? Pero si yo los vi abrazados. Es una actitud indecente la tuya. Es un hombre recién casado. Y tú sabes perfectamente cómo están las cosas. No, no, señora. Es que Luis Alberto se siente muy mal. Está desesperado. ¿Qué te ha dicho? Me dijo que no sabe qué hacer, que todo esto lo tiene muy angustiado. ¿Y tú qué le contestaste? Que trate de reaccionar, que piense en su mujer y en su hijo. Mira, Mariana, sé que Luis Alberto está pasando por un periodo muy difícil. Y tal vez lo que tú me has dicho es cierto. Pero te advierto que si me doy cuenta que no es verdad. Y que tu comportamiento con él se debe a otra causa. Te irás de aquí inmediatamente. ¿Entendiste? Sí, señora. ¿Qué haces aquí? En la biblioteca está Mariana. Entra, pero no cierres por completo la puerta. Peléate con ella. Oblígala a que te repita que Luis Alberto la quiere. Pero rápido. ¿Por qué? Y después te explico. Anda, ve. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando porque a pesar de todo Luis Alberto se casó conmigo? Sí. Lloro porque usted no lo merece. Porque aunque todos piensen lo contrario, Luis Alberto es bueno. Nadie me quita de la cabeza que usted lo engañó. Mira, Mariana, si vas a seguir viviendo aquí, tienes que aprender a tratarme con respeto. Porque ahora yo soy la esposa de Luis Alberto. Para ser esposa se necesita mucho más que haber firmado un papel. Hay que querer y ser querido. ¿Tú qué sabes si Luis Alberto me quiere o no? Solo hablas por hablar. Porque me tienes envidia. Tal vez sí. Le tengo envidia. Pero tanto como usted me la tiene a mí. ¿Yo a ti? Sí, porque yo con una sola palabra puedo lograr que Luis Alberto me dé a mí todo lo que a usted le niega. Porque es a mí a quien quiere. ¡A mí me quiere! ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir semejante mentira, Mariana? Mamá. ¿Qué pasa aquí? Mariana. Que acaba de decir algo espantoso. ¿Qué dijiste, Mariana? Es una descarada. Siempre está buscando la forma de humillarme. Ustedes dos, salgan. Luis Alberto. ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho! Tú también, Mariana. ¿Qué ha pasado? Que Mariana acaba de decir que tú estás enamorado de ella. Se lo ha dicho a la misma Esther. Es una infamia que no podemos tolerar. Dijo la verdad. ¿Cómo? Sí, mamá. La quiero. Estamos presentando... Los ricos también lloran. ... ... ...